Se teme el joven ahí, se en la cara de la gente Señor, señora, no se es diferente Se teme el joven ahí, se en la cara de la gente Y que sí, la volvimos a salir de donde morir Que 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 la volvimos a salir de donde morir Yo te pondría miedo, yo te pondría miedo, yo te pondría miedo ¡Porque decidí. ¡Cu seventeen! ¡Cu seventeen! ¡Cu seventeen! ¡Cu seventeen! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!